Confitura de bayas de goji, muy muy fácil de hacer y lista en menos de 10 minutos. Para hacer la confitura de bayas de goji vamos a utilizar 4 cucharadas soperas de bayas de goji secas. Vamos a cubrirlas de agua fría. Añadid una cucharada de zumo de limón y una cucharada sopera de edulcorante. Y calentad hasta que hierva. Yo voy a utilizar agar agar en polvo. Si preferís usar gelatina, buscad las cantidades y las instrucciones en la barra de información debajo del vídeo. Voy a utilizar una cucharada de café muy muy rasa de agar agar en polvo. Esto es aproximadamente 1 gramo. Lo que haré es espolvorearla sobre la superficie de las bayas de goji en forma de lluvia. Con esto conseguiré que no haga grumos. Ahora la remuevo y mantendré las bayas a un hervor suave durante 5 a 7 minutos, removiendo de tanto en tanto para que no se peguen. La confitura estará lista cuando las bayas estén hinchadas y suaves. Tiene que quedar una buena cantidad de almíbar porque las bayas de goji al enfriar van a absorber parte del líquido y además el agar agar tiene que cuajar. Puede que las bayas de goji hayan soltado semillas. Si no queremos las semillas en la confitura no tenemos más que retirarlas utilizando un colador de malla fina. La confitura está lista, solo tendremos que dejarla que enfríe y guardarla en el frigorífico hasta el momento de consumirla. Espero que la probéis.